Hola, soy Serafo Dengra y los invito a Villa Langostura, increíble, miren lo que es este paisaje, algo paradisíaco, el olor de la naturaleza, las plantas, las flores, el cerroballo, impresionante, esto es vida, vida pura, vida linda, disfruten en familia Villa Langostura, les mando un fuerte abrazo, feliz navidad, vamos con todo Villa Langostura, la rompe toda.